Cuauhtémoc Cárdenas, fíjate que hay una operación entre Petróleos Mexicanos y una compañía española, Repsol, que está permitiendo que haya cierta injerencia de comerciantes extranjeros en Pemex. Entonces es muy bajo el porcentaje, pero de todas maneras hay quien está alarmándose. Y a Cuauhtémoc Cárdenas le preguntaron y dijo, primero para dar claridad en la operación, para ver si contó con las debidas autorizaciones, ya que quede aclarado ante la opinión pública y ante el país, para conocer si había autorización para utilizar recursos para esa finalidad. Pues sí, yo creo que todo está revisado y aceptado y a ver qué sucede con este asunto que, pues, Petrobras, acuérdense que vino aquí a decirlo, Lula, necesitábamos inversión extranjera y lo permitimos para beneficiarnos ellos y nosotros. Sí, y aquí, aquí cuando metió dinero Pemex subieron las acciones de esta, no precisamente de Repsol, debe ser una filial, tiene otras siglas, pero sí está controvertida la operación, vamos a ver cuál es el resultado. Y aquí, para que entrara dinero extranjero, pues, está el, la valla, el valladar de Carlos Romero de Champs, el sindicato. Sí, pero además aquí es dinero mexicano que entra allá a sostener a una empresa española que ha tenido problemas recientemente, en los últimos años, y que pertenece íntegramente a ese grupo político muy cercano al presidente, al cual estaba Camilo Muriño, su papá, y varios otros personajes muy activos en la política de Campeche. Precisamente, entonces, el temor es que esto no esté para el bien del país, sino para el bien de este grupo que tiene problemas. Se usen recursos públicos para apoyar una empresa extranjera en apuros. Hay que ver qué dice, al final de cuentas, Cuauhtémoc Cárdenas, porque de esto, de esto, si sabe y de esto tiene un interés grande, pues, caramba, es la herencia a México del Tata Cárdenas. Pues, es el que más críticamente puede opinar sobre este tipo de movimientos. Sí, hay que ver, a ver qué dice al final, porque él también todavía está en duda. A ver qué hay al final. Pues, pregunta, si todo está debidamente autorizado y calculado. Ahora hay que ver ya sobre la marcha, en qué para todo esto. Y, por cierto, le preguntaron, oiga, entonces, ¿qué sí o no? Pues, depende de que haya una expresión masiva y nacional. Esto es, si no veo una opinión mayoritaria en ese sentido, yo no estoy buscando ser candidato, dijo. Hay un Luis Sánchez, el delegado del PRD en el Estado de México, que es el que lo está acuciando, es el que lo está picando, lánceses, lo necesitamos. Esto es ferozmente andiamlo, ese Sánchez. Respondió a otra insistencia. He visto muchas expresiones de compañeros en ese sentido, que yo agradezco profundamente. He dicho que no estoy apuntándome para ser candidato, pero tampoco estoy descartándome. Ah, caray, o sea que ni sí ni no. Sí, sino todo lo contrario. Vamos a ver qué dicen los acontecimientos. Entonces, ¿qué dice el futuro? Y yo estaré atento para ver cómo se desenvuelven las cosas. Y el chismoso insistió. Total, está abierta la posibilidad. Dijo, claro, está abierta y está cerrada. Vamos a ver cómo vienen las cosas. Aclaró perfectamente la situación. Nada más hay dos opciones para él, que la puerta está abierta y que la puerta está cerrada. Bueno, está entreabierta también. Y no quiso opinar sobre Martí Batres. Es un asunto burocrático que ustedes, les dijo a los reporteros, deben averiguar. Y punto.